Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de China 2016 de Fórmula 1. Bueno, en realidad está mi primera previa sobre un Gran Premio 2016 de la Fórmula 1, porque no he podido, por motivos relacionados con mi trabajo, por motivos de que yo estuve trabajando, no pude hacer las previas ni de Australia ni de Bahrein, pero ahora estoy haciendo la de China, que espero tener más tiempo para hacer más previa de los grandes premios de esta temporada de la Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este domingo 17 de abril se disputará el Gran Premio de China, la tercera fecha de la temporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, se disputará como siempre lo ha sido en el circuito de Shanghái, que está situado en la ciudad del mismo nombre. Espero ver una batalla muy interesante entre los dos pilotos de Mercedes, entre el actual campeón Lewis Hamilton y el actual líder Nico Rosberg, y también, por ejemplo, que esté Sebastián Fetel, mi favorito, en la actualidad de la parrilla, entre los pilotos que se peleen por el título, o sea, que se peleen por la victoria en este Gran Premio Shanghái. Así que, bueno, espero que sea una muy interesante carrera, así que yo la voy a ver por televisión. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.